Es cierto que venimos de lugares distintos, que para llegar hasta aquí hemos andado diferentes caminos. Que no somos iguales, y esa es la gracia, ¿no? Que hay más cosas que nos unen de las que nos separan, y lo sabemos. Porque cada vez que nos hemos juntado, hemos avanzado, hemos conquistado derechos. Porque somos más quienes queremos un futuro mejor para Andalucía, una vida digna, contribuir al bien común, protegernos, ser felices. Somos más quienes creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera, sin insultos, sin gritos, cuidando nuestros recursos, protegiendo la belleza y el equilibrio de nuestra tierra, aprovechando nuestro talento y los avances de la ciencia. Somos más quienes queremos la educación y la sanidad públicas, quienes defendemos la igualdad, quienes respetamos todas las formas de sentir y amar, sin odio, quienes queremos seguir el camino sin que nadie quede atrás. Somos más quienes nos miramos y nos reconocemos en la alegría y la calma, quienes queremos convivir en armonía con nuestro entorno, con trabajo estable, sin precariedad, para que la gente joven tenga un porvenir aquí. Y es que en el camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. Este 19 de junio te pedimos que te sumes a esta mayoría. Por Andalucía.